Buenos días, buenos días familia. Bienvenido a tu carta del día. Yo soy la Santera. Hoy es jueves 17 de octubre del 2019. Y tu carta hoy es... Cuatro de... Pipas. ¿Cómo se dice pipe en español? Cuatro de tubo. Cuatro de bastón. Pero el mensaje aquí es honor. Tener honor. Aquí el mensaje de la baraja habla de... El honor que tenían los indígenas. El honor que tenían hacia... Hasta el blanco cuando lo iban a matar. Que hasta tener el honor cuando perdieron una batalla. Si perdieron una batalla. Pasar la pipa porque... Es una manera de... Es una manera de... De circular... Y compartir... Paz. Aquí nos muestra... Una montaña. Un hombre de la montaña. Un hombre de la montaña. Un hombre de la montaña. Sentado con... Con... Valientes. Con hombres valientes. Al pie de la montaña. Al pie de la montaña. Uno de los... Uno de los bravos. Valientes. Tiene la pipa ceremonial en su... En su pierna. Y el hombre blanco... Está hablando... Con su voz... Y sus manos. No es un... Un... Una... Fiesta. Una celebración de guerra. Porque ninguno de los indígenas... Están... No tienen su cara pintada de guerra. La actitud de este grupo es de... Colaborar. Colaboración. Camaradería. La esencia... De este mensaje. De esta carta de honor. Se trata de éxito. Atraído por... Humildad. Y la habilidad... De ver. De tener foresight. De poder ver... Fuera de... Lo que está aquí. Y se trata de... De éxito. De un... De un fin... Justo... Para todos... Que están... Presentes. Para mí... La carta... De honor... Viene con mucha energía. Salió... Brincó... Saltó... De... De la baraja... Esta mañana. Y me hace sentir... Yo... Estaba pensando hoy... En los momentos... Donde yo no... Me ha... Me ha sentido... Con... Vergonzada. Me ha sentido... Um... No me ha sentido... Con... Con honor... Con... 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 Con integrity... Con integridad... No me ha sentido... Hay momentos... Donde yo no me... No me ha sentido... Con valor... Cometí un error... Hace unos años... Y yo me recuerdo... Que en ese momento... Yo me sentí... Como una mierda... Total... Y... Ese error... Que yo cometí... Yo sentí... Como que... Yo era ese... Ese error... Que nada me iba a salir bien... Por ese error... Que yo siempre iba a ser... Castigada... Por ese error... Pero la verdad es... Que yo no soy... Los errores... Que yo he cometido... En esta vida... Esas son... Cosas que me han pasado... Pero no son... Quien yo soy... Yo soy una persona... Con... De mucho honor... Y integridad... So para mí... Esta carta... No sale... Para la comunidad... Para todos nosotros... Pero para mí... Especialmente... Mi nombre... Quiere decir... Alicia... Mi nombre de nacimiento... Es honor... Definado... Definado... Como honor... So hoy... La carta nos está... Haciendo muchas preguntas... Esta carta... Four pipes... Cuatro de bastones... Nos está preguntando... Cómo estamos caminando... En este mundo... Con honor... Estamos hablando... Con honor... Estamos comprometidos... A nuestro sueño... Con honor... Somos personas... Que terminamos... Lo que comenzamos... Con honor... Vamos a practicar... Moviéndonos... Con más honor... Con humildad... Y con agradecimiento... Quizás la persona... Que hemos ayudado... No... No va a decir... Gracias... Está fine... No ha pasado nada... Podemos seguir... Podemos seguir... Siendo personas... Con gran honor... Ese es el llamado... El llamado es... Cómo podemos... Caminar con honor... Cuando hay... Personas... O... O... Experiencias... O... Momentos... Que no quiere hacer... Sentir mal... Cómo podemos... Sentirnos fuerte... Esta carta te dice... Que tú eres una persona... Que tiene... Mucha... Honor... Y mucha... Valor... Y vas a tener éxito... Familia... Ese es tu mensaje... Para hoy... Espero que le haya gustado... Para mí... Yo siento... Una vibración... Muy lindo... Le deseo... Paz... Hoy... Y... Y no... No dejes que nadie... Te quite tu honor... Nunca... Por favor... Déjame un comento... Quiero saber... Cómo se sienten... Cómo reciben este mensaje... Cómo se han levantado hoy... Cómo te están ayudando... Estos mensajes... Y si quiere que le lea la carta... Por favor... Mándame un mensaje... Lasantera... Punto... N... Y... C... Arroba... Gmail... .com... Familia... Tengan un lindo día... Dale un like... Un... Suscríbete... Compártete mensaje... Con todas las personas... Que amas... Paz... Chúa... Paz...